Hola, en este vídeo vamos a preparar unos lomos de lubina en el horno y los vamos a terminar con un refrito de ajos y pimentón. Vamos a necesitar un par de lomos de lubina o una lubina abierta por la mitad. También necesitaremos para hacer el pescado zumo de limón, sal, aceite, un poco de vino blanco y si queréis un par de hojas de laurel, aunque yo al final no las he puesto. Para el sofrito necesitaremos dientes de ajo y una cucharadita de café de pimentón dulce. Primero vamos a precalentar el horno a 180ºC con calor arriba y abajo y luego nos ponemos con la receta. Ponemos el pescado en un recipiente apto para horno y le añadimos la sal. Luego le añadimos el zumo de limón, el vino blanco y el aceite. Si queréis añadir el laurel, ponedlo antes de añadir el aceite para que no se queme. Así le ponemos el aceite por encima. El pescado estará listo en unos 8 o 10 minutos. Tened en cuenta que el tiempo es orientativo porque dependerá del tamaño de los lomos y de la potencia del horno. Pero vamos, que estará listo en muy poquito tiempo. Mientras se va haciendo el pescado, pelaremos los ajos y los cortamos en láminas finas. Luego añadimos el aceite a la sartén y los freímos. No pongáis el fuego muy fuerte porque tienen que hacerse poco a poco hasta que vayan cogiendo un tono tostado. Si no encontraseis lubina en el mercado, también podéis hacer esta receta con dorada. El resultado es igual de bueno y ambos son pescados blancos y tienen un precio más o menos parecido. Gracias. 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 site. que el ajo ya va cogiendo color, es hora de añadir el pimentón. Con una cucharadita de café tendréis suficiente. Estad atentos porque el pimentón se quema muy rápido y si tenéis el aceite muy caliente se puede echar a perder y aparte de quedarse un color marrón nada apetecible os puede amargar. Así que lo mejor es que cuando añadáis el pimentón antes bajéis el fuego o directamente lo apaguéis. Añadid el pimentón y remezclar un poquito. Ya tenemos listo nuestro refrito. Ahora vamos a sacar el pescado del horno y para terminar el plato pondremos primero el lomo de lubina y sobre él añadimos el refrito de ajos y pimentón. Podéis acompañarlo como más os guste. En nuestro caso lo vamos a acompañar con un poco de escalivar. Si tenéis alguna duda sobre la receta o queréis más recetas sencillas como esta podéis visitarnos en nuestra web.